¡Hola! Vamos a continuar con Final Fantasy VII Remake, y el último día se queda una parte bastante crítica, bastante importante, que yo creo que va a chocar bastante con la parte que nos toca hoy. ¿Por qué nos vamos de fiesta? Mercado Muro no, se supone que estábamos... el nombre del barrio rojo, vale, sí, sí que se llama Mercado Muro, o Barrio Muro. Pensaba que tenía otro nombre el barrio este. ¡Nos vamos de fiesta! Así que eso, nos queríamos escaquear sin que se diera cuenta a Eris, pero a Eris, si ese es su auténtico nombre, ha dicho yo también quiero irme de fiesta, así que nos vamos de fiesta. Y seguro que nada malo va a pasar por ello, pero vamos para allá. Me quedé mirando hacia adelante o hacia atrás, espero que hacia adelante. Se puede ver el cielo... Te puede ver el cielo en realidad en casi todas las zonas de los barrios bajos, ¿qué quieres que te diga? Como ya digo, pensaba que iba a ser más opresivo, a lo mejor hubiera puesto la plataforma un poco más cerca, no tan lejos, para que parezca que es más opresivo, pero es un detallico, son las pequeñas cosicas, simplemente las críticas que tengo. Más lejos de lo que pensaba. ¡No! Casinos y furcias. Más lejos de todo el mundo, el negocio estaba creciendo, el dinero estaba creciendo, lo que atrajo la atención de algunos chicos que no se preocupaban mucho por la ley. Pero ahora no hay ninguno. Sí, pero en vez de tratar de solucionar el problema, el gobierno decidió que simplemente se volviera. ¿Para qué hace falta? No, no es realmente. Eso es bueno, porque sé una mejor manera de llegar a Sector 7. Una que, tragicamente, no va a pasar a Wall Market, y es solo a través de este túnel aquí. Al menos lo fue, cuando era un niño. La personalidad de Aerith es confusa, porque es como, uh, sí, tan animada al principio, pero luego así, ah, el mercado muro, no sé qué, y los manerismos estos que tiene. Y no, no vayamos por allí, jo, yo sí quería ir por allí, no por nada, pero... ¿Estás esperando a que decida o de verdad no tengo elección, verdad? Ok, pues nada, vámonos, pero jo, seguro que no pasa nada para que esto se derrumbe o algo, peguémosle a las paredes, pero creo que pensaba que tocaba ya ir hacia allí, se ve que no, jo. Por lo menos, medallas no está mal, y si no, siempre podemos farmear minijuegos. Oye, ¿podemos ir un poquito más rápido? Porque... no me dejan correr. Es la amiga extrovertida del introvertido, pero es que no siempre parece tan extrovertida. Parece que es una... Parece que es una fachada que está poniendo, porque ahora... Se ha mostrado así como que, uh, le preocupa el barrio este y no sé qué. Y antes parecía más, uh, me da todo igual, me da todo igual. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que está loca, y ya está. Todas locas. Ah. ¿Qué música es esta? Tengo que analizarte, pero vale. Un momento, no, estos son los que nos duermen. Estos ya los he analizado, creo, pero por si acaso... Quédate quieto ya. O sea, estos hemos luchado ya seguro contra ellos. ¿Por qué tiene una discoteca ambulante el caballito de mar? Eso no lo sé. Pero por si acaso analicémoslo. ¿Es original esta canción? ¿Es nueva? Hielo, que no sé si llevamos. No sé qué equipación llevamos. No sé si nos quedamos pendientes de hacer nada la semana pasada. Como ahora estoy solamente haciendo dos días más o menos cada cosa por semana. No sé. Ya de una semana para otra es imposible, no me acuerdo ni de mi nombre. ¿Era Claude? Puede ser. No hay nada interesante que robarle, así que a por él. Lo único que sé es que modo violento para todo. Y puede que usar habilidades. Cuando tenga barra. Era Jean Claude Van Damme, efectivamente. Hay cosas que robar, de eso sí que me acuerdo. Hay que robar cosas. Robar cosas es bueno. ¿Se está viendo el juego fluido? Me da la impresión de que la captura... Estoy mirando así de reojo. Por cierto, hay algo a lo que enfrentarse. Y eso sí que parece nuevo. A veces me da la impresión de que no fuera fluido, pero espero que vaya fluido. Espero que sea solamente como me lo está mostrando esto. Oye, es verdad, podría cambiar de personaje. Claro que... Hay que analizar. Contraorden que hacía, oh, Dios mío. Vientos. No debo tener. Pero podríamos haber ido al barrio. ¿Sabes lo que había en el barrio? No combates violentos. Bueno, no lo puedo garantizar. Él me hace viento, pero es vulnerable al viento. Los enemigos de su alrededor, ¿del enemigo o mío alrededor? Mi alrededor. Mierda. Justo no tenemos lo que le afecta. Ea, un electro, supongo que tampoco le hará gracia. Cuidado el barrio, ¿vale? Deja a mí, está bien. ¿Tienes lo que? Mini brillo no sé qué me ha dado. Me ha olvidado... La analizo y se me olvida mirar qué les puedo robar a la gente. Tengo que ir recuperando poco a poco. Un gran brazo. Un poco hermoso, ¿no crees? Las viejas costumbres de robar. Ese brazo no me pida muchísima confianza. ¡Ey! Esto sí. Esto, sin embargo, me encanta. Medallas de... Me encanta. Por 7. Las necesito para comprar bienes y servicios. ¡No te acerques al brazo! ¿Te insistes? Ven que te cojo. Brazo robótico. Subir con y bajar con la palanca de subir y bajar. Entendido. Por motivo de seguridad, las operaciones de carga y descarga podrán realizarse en zonas delimitadas por las líneas amarillas. Ok. ¡Hola! No. Sí. No. Lástima que lo tenga más velocidad, pero... ¡Sube! No hace falta que me lo explicaras. Yo lo había supuesto. Ahora. Una mano que puede hacer eso no puede estar sana. Pongan los dedos en la otra dirección. No me parece bien. ¿Estás bien? Es como un toro mecánico. Yu, no podemos ir al barrio este, pero nos buscamos nuestra propia diversión. No es lo mismo, pero se engancha bien. Pero algo es algo. ¿Por qué sigue sonando música disco? Lo estoy flipando, es el juego, ¿verdad? No es que ningún vecino tenga puesto nada. No, si ya lo había supuesto. Pero, pero vale. Ok. Nos trata como si fuéramos uno de sus niños especiales. Es posible que nos trate como tonticos y no nos estemos dando cuenta. ¿Qué? ¿Qué? Es que actúo es muy raro. Si solamente hubieran relajado un poco esas animaciones. No sé. Hubiera... Hola. Quería ver si no me veía. A lo mejor era como un tiranosaurio. Si me quedo quieto no me ve. Se basa en el movimiento. Y es que además la música se oye más fuerte cuando estás en combate. Pero se oye fuera también fuera de combate. Todos locos. Ah, esto cambiaba el modo sacra hacia el modo cheto. Guay. Aeris, se me ha olvidado curarte, pero... Chico sin saber si es este auténtico nombre, así que... Mírame a mí. Eso no es que ataque cuerpo a cuerpo. Para una vez que me cubro, quería hacer la contra. De todas formas, estos ya se han quedado viejos. Ya no son para tanto. Vale, no te digo nada. Me he metido con él y se lo ha tomado mal. ¡Eh, no te escapes! Vieje, toro. Lo que quería hacer era esto, oración. Cloud, ¿por qué insistes en cambiarte del modo violento? Violencia siempre. Una cosa. Creo que hay otro enemigo. Se me ha olvidado hacer cura más. Esas cosas. Me duelo. Está arrinconado. El problema es que va a hacer eso cuando está arrinconado. Ah, coño, que es que le estamos poniendo a atacar al brazo todo este tiempo. Qué interesante. Por eso aparecieron dos objetivos. Vieje, toro. Apenas hemos cobrado. Todo va bien. Una pelea para despertarnos tampoco está de más. Lo importante es, enseguida he interactuado contigo porque tienes viento que va a avanzar la historia y tendremos que buscar esta ruta alternativa. Vale, nada. No hay cofres. Hablemos. No sé qué se supone que es contigo las cosas. Ahora, una cosa. Han dicho que el gobierno cerró el barrio rojo este, le puso un muro alrededor, por eso lo llaman el barrio muro o no sé qué. Para quitarlo de su vista. Están bajo tierra técnicamente para la gente de la ciudad. ¿Realmente les importa lo que ocurra en los barrios bajos? Estamos en las barriadas estas nuestras porque estamos aislados ya realmente de la sociedad. Básicamente. Solamente estamos conectados por trenes que analizan día a día para que no se cuele nadie que no quiera en ellos. Así que realmente hacía falta que el barrio rojo lo aislaran físicamente si a los de arriba les da igual. Pero bueno. Política. No lo comprendo. ¿No vas a encontrar ningún tesoro? Pues vámonos. Espera. ¡Jo! Desaprovechan oportunidades para que volver para atrás haya objetos. Oye, ¿el robot no lo anice? Supongo que lo analicé en la otra partida. Pero bueno, a los tíos que nos duermen a por ellos. No puedo esperar. ¿Por qué no me cubro? O sea, ¿por qué no me curo entre combates? Como pregunta retorita. O sea, nada más que por eso gastemos un objeto. A tomar por culo. Esa curación ha sido mentira. Aunque solamente me ha curado 300 y pico. Ah, Erich, lo siento. Pero se queda fuera. Me tenía que haber curado. Pero bueno. Es que estos enemigos son muy pesados. Luego te curro. No te preocupes. Pero me ha gastado el objeto y no se ha llegado a curar. Eso tampoco me mola. Qué violento para todo y ya está. Vigorizante. ¿Esa es la de vida? Creo que me ha subido la materia de vida. Ahora tengo 2.800 de vida. Eso es bueno. No como tú, que tienes uno. Podría hacer algo al respecto, pero no lo haré. Eh, con eso vas que te matas. De todas formas, tiene poquita vida Erich en cuanto te descuidas. Aunque pociones normales a estas alturas no sé ni qué hacer con ellas. Debería casi venderlas. Porque es que curan tan poco que tienes que tomarte 300 para que te haga algo. Enseguida se ha subido la vida mucho, yo creo, ¿no? Me parece... No, digo, creo recordar que en el original no subía tan rápido la vida, pero... Puede que sí, quién sabe. No sé si habrán trastocado números. Estos se van a levantar. Estos se van a levantar 100%. Espero que tengas el electro a mano. Un segundo, hay varios caminos. Y las elecciones me abruman. ¡Ajá! Podría haberme olvidado una medalla de Moguri. Hubiera merecido la pena. Es que está tan oscuro todo. Aunque hay otras secciones más oscuras. ¿Qué es esto de aquí arriba? Estoy queriendo saber cuál es la parte optativa, pero me parece que ninguna es la parte optativa. Porque hay que hacer otra cosa de un brazo. ¿Puedes bajar? Hey, supongo que puedes grabar ese contenedor con el brazo. ¿Para qué quiero coger el contenedor? Sí, por qué no, pero bueno. Tío, quería ir una cefía hasta hoy. Me había puesto hasta la camiseta con flores. ¿Esta conversación lleva a alguna parte o...? O sea, no. Vale. Entendido. No te dejes colgando. Tú tampoco, Claude. Joder. Una cosa es no querer hacer mamarracho como estos. Otra cosa es eso. Oh, no. ¡Gracias! Eso es de mala persona. ¿Por qué tienen que ser todo complicaciones? Efectivamente, pero... Haz lo que quieras. A lo mejor si sigo funciona. Robot no es el momento para esas cosas. Perfectamente hecho. No estaba suficientemente a la izquierda. Ok. ¿Esa materia me la puedes coger por el camino? Y... Bien, ¿y ahora? Un segundo, estoy yendo. ¿Dónde estás? Ah. Eso sigue siendo... No puedes hacer eso con las manos. Tienen que hacerte todos los huesos. Y no. Me da cosica. Cógeme la materia. La materia. La materia. No te quedes mirándola. No te quedes mirándola, cógela. Gracias. Materia de sellado. Sube. Tío, no puede hacer así con el brazo. Sería más práctico con la muñeca. Yo un poco de eso puedo hacerlo, tengo hiperflexibilidad. Pues no, en la cárcel deberías estar. Es una mutación rara. Luego empiezas por ahí y acabas con los X-Men y... Hay historias de mutantes que no pueden ser. Y no puede ser bueno. Por si acaso, en un laboratorio. Alejado del resto de la sociedad. Esas cosas no son normales. Una cosa, entonces si el camino de arriba era el bueno, el camino de abajo, ¿qué coño era? Ah, venga, no me jodas. A que me deja alguna caja. Y eso no lo permito. Dejarme cajas. Aunque por ahí veo una. Quieren esconderlas, pero no pueden. Omnipoción. Bien, mejor que una poción normalita ya es. Ahora. Voy a reunirme con Aerith. O Aerith, si ese es su auténtico nombre. Que, por cierto, no lo es. ¿Me dejarán entonces volver para atrás y ver a ver qué me he dejado por el otro camino? Espera, el otro camino no es esto de aquí simplemente. Había dos formas de llegar. Interesante. Pero incierto. Vámonos. Ey, ey. No, creo que estoy yendo por donde se supone que tengo que ir. Y eso nunca hay que hacerlo. Luego es que no avanzo y... Pero... Ahí hay música. ¿Tendrá la canción que está sonando en este momento en estos túneles abandonados por algún motivo? Tengo 12.000 dineros. Tengo que gastárnoslos en algo. Y vamos a ir al Barrio Rojo, precisamente. Vaya, qué casualidades tiene la vida. No. No es la canción. No es la canción que suena. No sé qué es la canción esa que suena. ¿Queremos algo más de aquí? ¿Qué tenéis? Esto ya lo hemos visto todo. Quiero cosas nuevas. ¿Alguna materia que no tengamos? Hablando de todo un poco. ¿Qué cojones? Oye, ¿la materia te la has quedado o me la has dado? ¿Qué has hecho con ella? Dessellado. Permite usar Morfeo. ¿Dormir a la gente? Pone resistencias, sueño, mudez, locura. Quería decir que la gente que resista a eso, resiste a Bío. Vamos, lo que hace es hacer sueño, mudez o locura. Vale, no las voy a usar por el momento. Esas ya son materias tan específicas. Lo de sueño, vale. Lo de mudez y todo eso, que no puedo utilizar habilidades cuando era modo táctico. Pero ahora que se pueden machacar botones como un descerebrao. Prefiero solucionar las cosas con violencia. Que es lo que mola. Nada más por aquí, ¿no? Aunque me temo que va a haber otro ar. No hay otro brazo. Mejor. Al final vamos a acabar yendo al Barrio Rojo y lo sabes. Si no, por tu propia voluntad te obligaré. Tenemos 12.000 pelas y seguro que podemos hacer algo con ellas ahí. Y si no sabes el qué, pues usa tu imaginación. Wow, no, no es tan rápido, ¿vale? Llegué. Oh, no, me has limitado la velocidad. Te maldigo, bruja. No puedes hacer eso. Quiero mi libertad de movimientos. ¿Esto es que viene cena o no? Ah. Viene equilibrios. Eh, cuando quieras. Aún así, si Midgar lo han hecho tan grande, no sé yo qué van a hacer con el resto de pueblos y todo eso que hay por el mundo. Tengo curiosidad por ver cómo quieren hacer la segunda parte del juego. Y sucesivas... Eso es un combate. No lo gafes. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Ah, no, 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 no... Ah, no, 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 no... Tad el mundo. Y duplicados. Calpensa... Calpensación por... Oh, sí. Ah, 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 ah. Eso es lo que tienes cuando... No, cuando alguien que… Como alguien más. ¿Dale? No. Sí, solo llevamos a pasar. Oh, probablemente cuida. ¡El chungo! Me acabo de fijar. ¿Que son el chungo, el pardi? Podéis llevaros un golpe gratis, ya, suficiente, pero... ¿Qué cojones sois el chungo, el pardi y el otro, el broncas? ¿Qué coño es eso? Por cierto, la mitad de las partes que han traducido no es para nada lo que han dicho, pero yo qué sé. Os afectará el fuego, supongo, pero imagino que toca análisis. Has analizado al chungo y al pardi. Es una cosa que no pensaba hacer hoy. Pensaba estar en el Barrio Rojo con gente distinguida. Pero me han tocado los más tontos del pueblo. Les afecta a todos el fuego, así que ataques básicos con mi espada con fuego y punto de lota. Tampoco tienen mucha vida, no sé si eran algo especial. No tenéis ningún ataque combinado o algo en el que subáis en brazos a uno y hagáis alguna cosa con ello, porque si no, no entiendo qué hacéis aquí. Menuda opción. ¡Hala! Muerte incendiaria para todos. ¿No queríais fuego? ¿Qué forma...? ¿Qué forma de morirse es esa? ¿De veras? Espera. No ha acabado el fuego contigo. De todas formas, no sé si deberíamos dejar a este tío así en esta posición demasiado tiempo. Se le van a ocurrir ideas. Para que no pase frío. Segundo. Mejor. Y los demás seguro que han estado en alguna pose cómica también. Voy a llevarme las cajas y eso, pero... ¿Dónde están los otros dos? Puede o puede que no, los otros dos los hayamos matado de verdad. Imagino que el chungo vendrá a comprar su venganza eventualmente. De hecho, me atrevería a apostar que en los juegos posteriores van a volver a aparecer el trío calavera, pero bueno. Creo que intentan ser más... Estos definitivamente son nuevos. Los recordaría, supongo. Porque vamos, toda la parte de Migars me la pasé. Creo que van a volver. Creo que... yo que sé. Son... Me cago en queridmas. ¿Se habrán ido de verdad? Se han ido. Bueno, lo que íbamos. ¿Por qué me dejan volver siquiera? ¿Y por qué sigue sonando música de discoteca en las alcantarillas? Pero estoy seguro de que se os van a volver. Ahí seguirán no aportando nada al argumento. Pero bueno, a lo mejor son el jefe final. Sería un giro de guión inesperado, sin dudas. ¿Seguro? ¿Seguro que no era el Broncas? Yo creo que era el Broncas. Seguro que tenía gente como el Broncas en tu escuadrón. Hablando de todo un poco. ¿Y tú quién eres? ¿Por qué hay maleantes con un robot? Técnicamente sois enemigos nuevos, pero supongo que sois como el Broncas y similares. Libremos uno primero de ellos para que haya menos gente. Malditos Broncas. Yo también tengo un bate de Bain Wall. Si me lo pongo, ¿me aceptáis entre los vuestros? Para luego destruyos de dentro. ¿Se tiene una espada sarracena o lo estoy flipando? Ok, el fuego quema. ¿A que no lo sabíais? Tienes que estar cuidadosos. Tienes que tener cuidado. Oye, Eris, si es esto auténtico nombre. ¿Podrías hacerle un poco de rayo? Perdón. A Eris. El brazo izquierdo me cae peor. Lo tengo más cerca. Me gustaría apuntar algún brazo ahora Pero esto a veces pasa Tengo que hacer mi ataque de cambiar de postura Así no tengo que perder tiempo en cambiar yo manualmente De postura, pijo Vale, dos cosas Contraorden al aniquilador Aeris Rayos O mejor, cúrate Y esta vez, cúrate de verdad No te mueras en lugar de curarte Te pareces un zombie en un RPG Utilizas objetos de vida y le quitan vida Mejor Buen trabajo Más brazos Más materias No esperaba que esto Yo quería, ya digo, irme de fiesta Teníamos que haber ido al Barrio Rojo Y seguro que hubiéramos encontrado algo que hacer Como ya dije, me había puesto la camisa que Tiene flores aunque no se ve en la cámara Está demasiado lejos Pero bueno, son como florecitas Es lo más parecido que tengo una camisa hawaiana Porque efectivamente Sinónimo de fiesta Como todo el mundo sabe Por lo menos para mí Es camisas hawaianas Y... Sí, 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 como siempre Rollo magnum Rollo años 80 Ahora podemos cambiar de brazo mecánico Interesantísimo Pero sin nada debajo Ya El problema Yo lo haría Pero no sé si Twitch estaría tan de acuerdo Podría enseñar el pecho lobo Un colgante de oro Puede Y gafas de sol De estas, pero de estas de aviador Esas son las buenas Además, si me recorto la barba y solo me dejo el bigote Seguro que podemos hacer algo con respecto Eh... ¿Puedo llegar hacia la otra parte? Sí Creo que el secreto está que ese brazo no puede llegar a esta parte Sin embargo va a estar en medio, ¿a que sí? Quita del medio Creo que es esto lo que tengo que hacer Pero puede que no Vamos a ver Hay una materia al fondo Sí Todo lo que estoy haciendo es para conseguir la materia Que salgamos de aquí, que no, me da igual Lo importante es la materia Y yo creo que No puedo dejar eso ahí Un segundo Ya sé lo que quiere esto el juego Quiere que acumule, que ponga dos distintas ahí ¿A que sí? Quiere que ponga dos cajas ahí Por eso ambos tienen acceso a esa A esa plataforma No sé para qué quiero dos cajas una encima de la otra ahí Pero Supongo que quiero dos cajas ahí No tiene otra velocidad esto Un momento Un momento También despista que esto vaya al revés Según el estrés Ah, menos mal Digo, ¿nadie puede soltar aquí la caja? La caja Lo tenemos Solo nos ha costado media hora llegar hasta aquí Por Dios, espero que hoy veamos el barrio rojo Creo que toca Nos lo hemos ganado Hemos ayudado, hemos sido buenos ya Hemos ayudado a la gente del barrio este pobre Ahora toca irse de pilinguis Ahora que hemos podido dejar uno abajo y tener acceso aquí Creo que está solucionado Y creo que de esta forma deberíamos poder llegar a la materia Tal vez Aunque no veo como Pero Tal vez AERI Sube Y si te puedo dejar donde la materia Te dejo donde la materia Que imagino que no podría Si no dejo ahí el contenedor Por el motivo que sea Porque solamente se puede operar en las zonas amarillas Imagino que es la excusa Vamos para allá Princesa Estamos atravesando ese otro brazo muy descarado ¿A que sí? Ea Bájate Perfecto Sí Es la clave Casi se podría clasificar como un puzzle Aérea ya tenemos Creo que no ha merecido tanto la pena Pero a ver si es la misma o no Y ahora te tengo que dejar en el otro caja Para que te pueda coger el otro robot Aunque no sé si voy a tener que volver a dejar dos cajas apiladas de nuevo Voy a intentarlo con una sola caja Pero no sé si el otro brazo va a entender la película de que va Espero que sí Espero que no haya que volver a apilar dos cajas solamente porque sí Es tu mano, choca, no te vayas Espera Podemos acariciarle la cabeza Muy bien Aeris No me dejan No me dejan No me dejan No me dejan darle al círculo Venga, hombre ¿Puedes hacer así con los dedos? ¿Pero no puedes bajar un poco más el brazo? Me temía esto Ea Hagamos el puzzle un poquito más largo Oh, literalmente le podemos pegar con la mano Espero que no haya perdido vida Que es mucho de perder vida Vaya mamarrachada si me permites el puzzle Pero bueno Dame un segundo Que tengo que seguir maniobrando con las cosas de maniobrar Odio esa mano Es antinatural poder hacer eso Y el dedo gordo también Estoy moviendo la que no es Dame un segundo La has bajado de ahí Puedes bajarla de nuevo Mira lo guay va Al dedo gordo le da vueltas Ningún respeto Así Vale, ahora espero poderte dejar ahí arriba Debería poder dejarte Si no Este puzzle es demasiado para mí Aparentemente Si lo intento Ya está Súbete anda Pero como ya digo Cuando hay enemigos en el aire Bien que podéis saltar ¿Sabes? Ahora sin embargo no No podemos saltar Y seguro que meteréis más saltos Más espectaculares Según avance la historia Míralo Estaba claro Y aún así Quise creer que el juego me dejaría hacerlo de otra forma Cuidado no te vaya a dar Aunque es culpa tuya Si te doy Estás en demasiado en medio Madre mía Te verás que da gusto Haciendo que te llevemos No nos hace falta Además hay suficientes escombros Para escalar por los lados Y además recordemos Es verdad Lo de la moto Hemos puesto Haciendo acrobacias Con la moto Y todo eso Que no solo cargamos con nuestro peso Sino con el peso de la moto Pero Era necesario para escuchar más La música de discoteca Fría está en la discoteca de verdad Del barrio rojo No por nada Pero siento que hemos salido perdiendo Con esta elección de ir por las alcantarillas Como las ratas Esto es desarrollo de la personalidad o Oh que coño es Es que es muy forzado todo Otra vez vosotros Voy a suponer que sois todos los mismos tres Aunque esta vez sean cuatro Varias veces Oye No vale stunear Porque esto revienta Lástima que lo haya hecho demasiado lejos Cloud sigue durmiendo No te preocupes Por cierto Lo olvidaba Materia aérea No es eólica Es aérea ¿Qué es aérea entonces? Esto es bueno Esto es muy bueno Sobre todo para Eris Mis materias afectan a varios enemigos Un electro múltiple Es un electro múltiple O ¿Cuál es la otra cosa que tienes? Lo de la acción no hace falta que esté Enlazado con nada Aquí estoy desaprovechando O hielo múltiple A lo mejor hielo múltiple Puede que le dé hasta a alguien O sea lo dudo Pero ¿Y si cuela? Reduce el daño un 60% ya Pero si le das a tres enemigos En cuanto haya tres enemigos Ya merece la pena Si reduce daño De hecho con que haya dos enemigos Ya haces un 120% de daño En lugar de un 100% de daño Al darle a varios Y usualmente hay muchos combates Con mucha gente Ahora Siento que ponérselo a Hay pros y contras De todo Hielo Si se lo pongo al hielo El hielo falla más que una escopeta de feria Pero Las agrupaciones de enemigos No suelen ser robots Los robots suelen ser grandes Y hay pocos Los enemigos Suelen ser que les afecta Hielo o fuego Entonces Creo que se lo voy a poner Al hielo Y para eso Definitivamente ¿Cómo quitaba las cosas de aquí? Quitar Tengo que quitar Pura Oración Puedo quitar el límite De clarividencia El límite de clarividencia ¿Qué coño hacía? Lo he hecho una vez Y hacía algo Algo definitivamente hacía Pero no me acuerdo el qué Y creo que no era mala cosa Me daba una barra más de especial Acabo de recordarlo Me daba una barra No lo he oído en el chat esta vez Fíjate que cosas He tenido hasta recuerdos Uno solo Pero recuerdos El plural ahí falla Pero Me daba una barra más de especial Si no recuerdo mal Y hacía que se rellenara automáticamente Lo cual está bien Pero a lo mejor no para Eris Aunque sí o sea Porque espamear más técnicas es mejor Pero aún así Tenemos que gastar MP Se lo voy a quitar Puede que se lo ponga Otro personaje Entonces Puedo poner Pura aquí abajo Perfectamente Puedo poner aquí Oración fuera Y hielo dentro Si la encuentro En alguna parte Bueno Puedo poner primero La materia aérea Sé que está en alguna parte Me la he tenido que saltar ¿A que sí? Gélida Joder Y He puesto la correcta Sí La de hielo plus Me parece que la tiene Tifa Mucha gente a hielo Tenemos que cambiar seguramente A Aero Pero es que Muy poca gente Les afecta El aero Me parece a mí O sea El viento Y aquí tenía puesto Definitivamente No se me ha olvidado Oración Vale Perfecto Todo lo demás Está bien equipado ¿Y cuántos puntos de armas tenemos? 5 y 18 Con 18 podemos hacer alguna cosa Posiblemente ¿Qué te interesa? Una nueva galaxia Eso me gusta ¿Por qué tenemos una galaxia amarilla? Super guay Ah, porque es de rayo Vale Nueva galaxia ¿Qué tenemos? Ataque mágico Ataque mágico Recuperación del PM En combate Más 50% No sabía que recuperábamos PM pasivamente En combate Pensaba que era una cosa Que solamente se podía recuperar Con objetos Magia Más 20% Cuando los PM Están al máximo Eso literalmente Solo sirve para el primer ataque Siento que no es tan útil Aunque depende Con esa recuperación De PM Ya veremos Y duración De los estados Perjudiciales Ataque mágico Perdón No Aunque la recuperación De PM Me intriga Vamos a probar Recuperación de PM Venga Me ha convencido A ver A ver Qué ocurre Se recupera Cuando quedan 10 o menos De PM Uff Creo que no merece La pena Entonces Para nada Bueno Ya es demasiado tarde Lo puedo cambiar En el chiquillo Pero el chiquillo Es raro Prefiero no acercarme Mucho a él Un segundo Hace tiempo Que no busco Cajas Y me siento Sucio Mi sentido Urraco Me está alertando De que puede Que me haya dejado Algo Aunque no El camino Ha sido muy lineal Hasta aquí Vale Podemos continuar Pero aún así Seguiré Ojo a vizor No vaya a ser Hemos llegado Hemos llegado Ya a la historia Creo que tengo Tengo una elección No hemos tenido elecciones Hasta ahora Así que es una sensación Nueva para nosotros Pero creo que puedo hacerlo O puedo no hacerlo Además es de pulsar Así que como es de pulsar Ya inmediatamente me niego Pero podríamos hacerlo Chocamos la mano O no chocamos ¿Chocamos? ¿Chocar? Si no Tal vez No sabe No contesta Ok Aunque lo haré Regañadientes Oh Dios mío Le está costando Mucho No puedes negarte ¿De verdad No tenía elección? Estúpido juego Haciendo pensar Que tengo elecciones Cuando está claro Que no Ah Es verdad ¿Esto era antes Del barrio rojo? Es increíblemente Alta la atracción Para los chiquillos Si se caen de ahí Se desnucan Vivos Es un parque infantil Pero eso está bien alto Los hierros Tienen que tener más enfermedades De los pobres Sí, Cloud Explícate ¿Esto es nuevo? ¿O no? ¿O no? ¿Y no te recuerda Nada? La espada ¿Qué es su nombre? Probablemente No 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 Venga ya Juego No hagas eso No es Sefirot No ha dicho Sefirot Deja de pensar en Sefirot Que tienes una obsesión ¿Qué es su nombre? Pero le ha dicho Zack Pero su mente No le ha dejado oírlo Movidas No, centrémonos un poco en el pasado Porque que yo sepa O sea Es que esto entra en el territorio Spoiler raro No es una parte tan importante Pero es técnicamente spoiler Lo de Zack Zack es el personaje del Crisis Core Es el protagonista del Crisis Core Que me gusta más que Claude Era más moreno Este es una rubia loca Eh... La publicidad del Restless Joder No Loveless Joder Eh... Puedo dormir en el banco del parque Literalmente esta vez Y no sé Me mola Oh, coño Mira Ha sido bueno querer hablar Mientras hacemos Aunque me he tirado por la boca De una cosa que se parece Sospechosamente a Garfield Y no sé si estoy de acuerdo Con el concepto ese Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Eh... Coño ¿Por qué puedo hacer el estúpido Cuando Claude se ha negado a hacer el estúpido Todo el juego? Porque pienso hacerlo Vamos Eh... Enseguida voy contigo Quiero ver con qué más cosas puedo interactuar Oh, este tobogán no sé si me van a dejar subir Está demasiado cerca Eris Para cortarnos el rollo Yo quería avanzar en la historia Pero de repente me da el control En un parque infantil Y... ¡Wiii! Interactuar con todo Siéntate Ah, bueno, por lo menos reacciona Y suena a metálico Porque son de estas que están con cadenas Así, con enlaces Eh... Pero lo de Zack es interesante Y me gustaría ver si... Hablan más de ello Antes De cuando realmente hablan en la historia O Si cuando llegue el momento en que hablan en la historia Meten cosas del Crysis Core por ahí Porque cuando salió el juego original El Crysis Core no existía Pero ahora que el Crysis Core sí que existe Es parte de lo que puede o puede que no Cosas que ocurran en este juego Hacer que encaje todo un poco mejor O algo así No lo sé Ya veremos Aunque tampoco me acuerdo del historia del Crysis Core Una exageración El personaje del que están hablando es Zack Que es conocido Definitivamente Cloud conoce a Zack Nomura dijo que tendría en cuenta el Crysis Core Eso me gustaría ver A ver qué tal Si sí o si no No sé si como se montan los columpios Pero bueno Es lo que podemos hacer Quiero ver si puedo enrollarlos el uno con el otro Eh... Una vez más por el tobogán y voy Me gustaría ver más cosas del Crysis Core cuando ya tengan la oportunidad de hacerlo Bueno, venga, vamos Siempre que no pueda subirme a esto otro, claro Porque en el Crysis Core parece raro Pero los personajes parecían Menos extraños Ah, sí Quería subir a esto No, por abajo, no Por encima Hay otro tobogán, creo Porque ahora tienen la oportunidad de integrar más al Crysis Core A ver En estilo Este es el camino para ti Hay un pasadizo secreto bajo el juguete de los niños Pepepepe, pero el muro Entonces Vas adelante ¿Vas a estar bien de volver a casa? ¿Y si hubiera dicho que no hubiera sido? Voy a ir con ti Pensaba que necesitabas de volver No te preocupes Tengo una ruta de backup para emergencias Y también es más segura ¿Qué? Sí, por el Barrio Rojo Es más, seguro Técnicamente A Eris Si es ese auténtico nombre Abandona el grupo Esto parece importante ¡Wiii! Por cierto ¿Eso está abierto todo este tiempo? Aquí parece que hubiera algo Eventualmente ¡Oh! O no, eventualmente Las estúpidas situaciones para chiquillos Me han despistado de lo realmente importante Coger todo lo que pueda Cuando me dan elecciones Siento Que me he dejado algo ¿Puedo explorar esta parte? No puedo explotar esta parte O sea que Ya he cogido lo que me había dejado Yo creo que estamos listos De verdad Vamos para allá Si abren la puerta Es más fácil ¡Ey! ¿Puedo montarme en eso? ¡Y! ¿Puedo montarme en eso? ¡Eso! ¡Claud! ¡Estás vivo! ¡Eso pensaba que te perdí! ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Eso explicaré todo después! Esto no ocurría así Pero ahora estoy en camino a ver Don Corneo O si Iba de Geisha Porque va 100% de Geisha Oh Oh no Oh no You don't You're going after her She's a big girl She can handle the likes of him And worse Uh uh You don't know Corneo It doesn't matter how strong or smart you think you are He'll find a way to turn it against you And where is she going to meet him? A mansion filled with his goons Si son como el Broncas y eso me da igual Si son ese tipo de matones Que es el nombre que le habéis puesto a los enemigos de abajo Creo que no importa Pero el traje depende de lo que yo le hubiera dicho Para la cita Pero no hable de citas con Con Jessie Hablé de citas con Sí, hablé de citas con Tifa también Pero el traje así asiático No esperaba que fuera rollo Geisha Pero bueno Vale ¿Por qué no? Qué lástima Vamos a tener que ir al mercado muro al final Qué lástima de veras Qué es esto Ahora yo creo recordar que en el original Veías como Tifa iba hacia donde Dor Corneo Pero no hablabas con ella Ahora te habla y te dice directamente No voy a donde Dor Corneo Y digo pues nada, pues vamos Creo recordar Y no recuerdo si en esta parte estaba Eris Puede que sí Puede que no El traje original es el formal Ah Bueno Distintas cosicas ¿Por qué no? Trajecitos Oye Podría ser peor Podrían haber hecho que los trajes fueran DLCs ¿Sabes? Aún pueden hacer que los trajes sean DLCs Si queremos utilizarlos en los combates y eso No deberíamos darles ideas No es una opción, ¿verdad? ¿Puedo montarme en el Chocobo? Déjame una vuelta Solo una Puede que dos Hola, ¿verdad? Hola, ¿verdad? ¿Dónde vas a ir? ¿Vas a dar una roca a una chocobo antes? ¿Tienes alguna idea de dónde se fue? No, y si no necesitas una roca Entonces, ¿viste de aquí? ¿No ves? No estoy intentando trabajar No puedo decir que puedo, no ¿Qué dijiste a mí, Ulu? ¿Qué pasa con la chocobo? ¿Qué pasa con la chocobo? Hmm, no te conocí ¿Qué pasa con la chocobo? ¿Nos buscamos una chocobo que tomó una de tus coches? ¿Puedes ayudarnos a encontrarla? Depende ¿Qué quieres con esta chocobo? Sí, queremos salvar... ¿La salvar de una vida sin este chocobo? ¿Huh? Así que es así, ¿verdad? Bueno, tengo muchos clientes Es difícil de mantener a todos los que sepanan ¿Esta chocobo? ¿Qué parecía? Bueno... ¿Cosas que la definan? ¿Cosas que la definan te refieres? ¡Está en muy buena forma! Pelea de maravilla, lleva muy bien el bar Porque a lo mejor no es lo primero que se me hubiera ocurrido, pero bueno... Qué sé yo... Tienen los ojos rojos, eso parece raro Aquí son rojos, ¿verdad? ¿Siguen siendo rojos? Supongo No tengo forma de saberlo Está en muy buena forma La entrelineas ¿Qué pasa con ella? Oh, parece que alguien tiene un poco de un crush No me gusta romper tu corazón, kid, pero va a ser un largo tiempo antes de ver la luz de la noche de nuevo ¿Qué significa? ¿Qué significa? Caso es que esa información que ya teníamos Buscar a Don Corneo Puedes acariciar el chocobo No puedes acariciar el chocobo ¿Cómo es posible que esto haya pasado por los beta testers? No me lo puedo creer, el control de calidad ya no es lo que era Dejarme acariciar el chocobo Por lo menos darle algún premio de comer o algo Buen chico No, mal Dejarme acariciar Eso tiene que ser un parche No sé cómo ha podido pasar el parche del día uno sin que dejen acariciar el chocobo Ya, ya digo, no, mal, cero ¿Y quién? ¿Por qué plantan todo el mundo zanahorias en sus casas? ¿Cómo coge una zanahoria y dársela al chocobo? No es tan difícil Hay que hacer animaciones a posta para ello, pero merece la pena ¡Ah, jope! Vamos al mercado ya, pero déjame acariciar al chocobo Podemos hacer ambas cosas Aquí hay otro chocobo Hola, muchachos ¿Puedo acariciar a vuestro chocobo? ¿Podemos robarlos y quedárnoslos para nosotros? ¡Ah, no está mal! ¿Cuánto por tus gafas? Para empezar Y luego ya veremos Hasta que el cuerpo aguante O puedo entrar en sitios Esto es mucha libertad para mí Sobre todo con lo que me ha dejado hacer hasta el juego En el primer sitio que veamos Esas son las gafas Las de aviador No me interesa No me interesa ¿Cuánto cuesta? Déjame en paz Ah, no, vamos a mentir ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¡Claud! Just give me a holler When you change your mind Like right where we're standing? ¿Poder puedo entrar? Creo I'm going to be right where we're going You know, I've heard from more than a few people That my son Johnny Has been roaming the streets of Wallmarket Before he leaves town I need to make sure I deliver him This lucky pillow I have faith in my boy, of course But a growing man needs plenty of sleep Sleep of good quality, no less That's how mind and body stay healthy and active In other words This pillow is crucial to his health Perdona, ¿qué? Está en japonés, pero... ¡Ah! Es un hotel de familia. Había malinterpretado lo que era este hotel y digo, ¿qué cojones estás hablando de tu hijo? Que le tienes que dar una almohada aposta... Pensaba que era un lobotel de estos japoneses y digo, ¿de qué cojones estás hablando? Claro, esa conversación ha sido más rara entonces. Pero vale. Ok. Todo va bien. No está el padre supervisando al hijo mientras... ¿Qué es esto? Todo lo que se pueda tocar, tocar. Vale, mala idea. ¿Es que no sé dónde he entrado? Otra vez. Funcionar funciona. Tú explica. Es una máquina expendedora, se supone. Bueno, pues vengamos por aquí. Que hay tiendas. Como música, por ejemplo. ¿Qué estoy oyendo? Ah, la posada. Sí, ¿por qué no? Pero con ritmo latino, bueno. ¿Algo más? No, fantástico. Hay muchas cosas que ver. Y ya pensaba que no íbamos a llegar aquí. Así que poco a poco, con tiempo, hay que... empaparse de la cultura popular. Oh, no, chiquillo. Ok. Si hay algún sitio en el que no deberías estar, es definitivamente este. He analizado personas. ¿Quieres analizar personas? No deberías. ¿Hay más combates virtuales? No, si vaya, está hecha. Ah, pringo. Jóete. ¿Por qué? ¿No he analizado suficiente gente? Yo quería más combates. Aunque bueno, ahora mismo no estaba para combates. Materia de combo mágico. ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo, cómo? Porque están actuando dos personajes distintos. Creo que lo que quiere explicarme esta materia, que compraré porque está en precio barato de todas formas, es... que si te equipas una materia en una ranura con esta materia y otro personaje hace una magia, tú haces esa magia automáticamente. Lo que no sé es si te gasta el BTCS o no. Pero vale. O que el... O si lo haces tú, el compañero hace su ataque vinculado. Eh, pues me parece muy bien todo. Oh, mierda. Combate. Te iba a decir que no, pero es un chocobo gordo. Aunque aún no he llegado a usar a SIVA. Lo voy a hacer porque es un chocobo, no por otra cosa. ¿Hace desarrollo nueva también? Potenciadora. 30% de los objetos se usan en combate. Son demasiadas materias para poderme de verdad probar todas. Yo las compro por no hacerte el feo. Ahora, cuando suben los precios, me parece ya peor. Combate. Y suena precios. Bueno. Es un poco raro. Parece como que es un pollo recién nacido, pero es gigante. Pero es un chocobo. Así que hay que conseguir chocobos de alguna manera. No era lo que pretendía hacer aquí, pero bueno, vamos para allá. ¿Qué más da? Uh, es grande, sí. Ah, mira. Ante la duda, a Eris también viene. No me tires cosas. Aunque esquivar sigue siendo no muy efectivo, pero seguiré haciéndolo. Análisis. No puedo robar, estamos en un mundo virtual. Qué lástima. No parece que tenga ninguna debilidad elemental, así que pegarle hasta que se muera 47.000 de vida, ¿no sabes? Pues empecemos. No parece que tenga mucha agilidad. ¿Qué es esto? ¿Qué ha sido esto? Oh, no. Eso es enemigo, debo suponer. Enemigo vencido, interrogación. ¿Podría haber analizado ese enemigo? No lo sé. Contraorden, creo que no lo tengo puesto en ninguna ronura rápida y debería, no me van a dejar ahora, qué lástima. Estamos fatigando bien, por lo menos. hielo múltiple, precisamente ahora mismo no va a ser bueno. Hazle un electro. Aunque no le afectan estados alterados, pero bueno. Cue, cue, cue. Aléjate por si acaso. Ah, ¿se cura? O hace... Ok, hace eso. No puedo contrarrestarle eso, pone que me quiero contrarrestar y el cupo mientras el moguri está haciendo movidas a su ritmo. Toma un piro. No puedo poner de objetivo al moguri. Esta pelea son cosas random. Ahora mis invocaciones están viniendo. Aprovechemos. Me están sacando más enemigos esos pequeñicos que tienen nombre pero no me acuerdo cuál es. ¿Puedo usar la venganza? Porque la venganza está cheta si estamos cerca. Gracias. Se acerca. La venganza quita un huevo. Bien, ahora. La historia es... ¿Qué coño? ¿Has invocado un cacodemonio? No tiene nombre. Pero lanza bolas de fuego. Es un cacodemonio pero lila. Si es otro personaje famoso del Final Fantasy me da igual. Para mí es un cacodemonio pero lila. Deja de hacer ese ataque que además no me lo puedo cubrir aunque imagino que me quitará menos vida si me lo cubro. E intenta esquivar en el último momento no era la idea buena. De todas formas va a ser cansino. Voy a ver si lo vuelvo a tirar al suelo cuando lo fatigo. Aunque puedo invocar a Siba y que a lo mejor le consigo fatigar. Siba, te toca que no te hemos visto aún, fijo. Maravilloso. Mina de carámbanos. ¿Es eso lo que salen muchos pinchos que no lo podía esquivar nunca? Ah, no. Es el territorio digamos de carámbanos. Au. Mega bomba. Pensaba que se iba a tirar un pedo siendo honestos. Ok, eso debe ser malo. No te pasa por no alejarte. Uh. Aeris, necesito que tengas barras para hacer cosas pero bueno prefiero hacer golpes celestial. me voy a esperar me voy a esperar golpe celestial. Ay, ha sacado un cactus ha sacado un cactilo de estos. Jo, mierda, son cosas que analizar. Sivan, necesito que termines tu ataque cuando esté este tío derribado. Aeris, ahora. Uh. Cúrate a ti porque ahora mismo yo estoy ocupado y me voy a guardar mis barras para la invocación. La cámara deja un poco que desear a veces. Lo del medio. Por desgracia Sivan me parece que no va a poder aprovechar que esté en el suelo el enemigo y por cierto el Chocobo tiene poca vida tiene que hacer su cheto ataque para terminar que me estoy confiando pero puede que nos la líe. Sivan, porfa. Termina con él. Aunque me hubiera gustado ver cuál era su super ataque pero puedo ir virgen a verlo. Ya lo invocaré. Dos mil y pico no está muerto. Va a hacer su ataque. O va a rodar. Tu padre. A ver, cacodemonio déjate ya de tontunas. Ahora sí que puedo usar un hielo más. Hay mucha gente. Un hielo múltiple quiero decir. Muérete. Gracias. Era un Chocobo. Es más fácil que la otra. Ya te acababa todo el rato. No te metas con el Chocobo gordo, chiquillo. Que te meto. Que sí, ha sido un combate que es IVA pero bueno, hace la croqueta y la croqueta a veces daña. Es lo único que iba a decir. Que no es tan difícil pero bueno, hace la croqueta es lo único que tiene. Pero sí va a estar todo el rato. Con sus movidas. Llévame. Adelante. Bueno, chiquillo, no puedo esperar para no volver a hablar contigo nunca más. Aunque el Chocobo lo agradezco. El problema es que ya tengo invocaciones equipadas. Luego cambiaré. Barrel no tiene invocación todavía. Si lo vemos dentro de poco se la pongo a él. Tengo lo que le gusta. Es un Chocobo. A todo el mundo le gustan los Chocobos. Da igual que se esté un poco deforme y eso pero es un Chocobo. No sé dónde estoy yendo pero Jesucristo coge el volante. Donde acabemos será buen sitio. Salvo que esté dando vueltas en círculo, claro. Hola, no sé dónde estoy. Este sitio parece importante. No sé si estoy... Un momento. Esto tiene que ser la posada del Honey Bee esta porque son abejas supuestamente esa gente son gente abeja. Aunque aquí pone el circo de no sé qué. Ok, ¿dónde estoy? Me gusta tu traje un montón. Además pega con el con lo del Honey Bee y todo esto. ¿Dónde puedo apropiarme de uno? Sigamos yendo por callejones oscuros que es lo peor que puede pasar. Estamos entrando ya en los barrios bajos de los barrios bajos no sé yo qué esperamos encontrar pero estás muy en la oscuridad y no te había reconocido que eras una persona hasta pasado un rato. Ok, esa iluminación no la tenías antes. ¿Te iluminas cuando hablo contigo? ¿No te he pedido que me cuentes tu vida? Un momento, ¿es la profe? ¿Es la profesora? Oh, Dios mío, no la había reconocido ahora sí. Pensaba que era una bailarina random y yo vengo a bailar al callejón y digo a mí que me importa pero vale, es la profesora. ¿Pero qué sigues haciendo en el callejón? Oscuro. No había reconocido que era la profesora esta del orfanato. ¿Y algo más? He puesto profesora foil pues ya sí que digo hostias. Bueno, pues aquí no hay nada. Nada de nada. Ea, seguiré dando vueltas de forma aleatoria hasta que vea algo con lo que sé que pueda interactuar de verdad. Pensaba que era un carrito de bebé y me había inquietado macho. Hola. ¿Alguien sabe dónde está la historia? Chico, busca. No sabía que había perros habiendo ocho copos. No sé por qué pensaba que... O sea, sí que había perros pero no así normales. Lo que sea. Es un gato, vale. Pensaba que era una rata muy grande. O algo, como estaba ahí en la parte un poco de mierda. Chiquillo, sigo diciendo que no deberías estar aquí. No sé cómo te han dejado pasar. A lo mejor la cosa importante está por ahí, en lo que parece importante. ¿Johnny? 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 ¿Dónde está? Me han dicho que hable con Johnny, pero siento que me lo he saltado. ¿Johnny? ¿Alguien de vosotros es Johnny? ¿Johnny? Mira el minimapa nunca. Prefiero entrar en las zonas de forma aleatoria. ¿El traje ese de abeja? Estaba chulo. Pero bueno. A ver, pero el objetivo me dice que vaya hacia allá, pero el punto lila me dice que vaya hacia acá. No había ido hacia arriba, ¿a que no? música. Música. segundo. Parad lo que estáis haciendo. ¿Quién me vende su música? Música gratis. Chico de granja. ¿No debe ser algo del pueblo natal de Cloud o algo de eso? Aunque puede que no. Espera, por aquí sí que vine. Este sitio es muy lioso. por aquí no he venido. Vamos a colisnear. Vale, aquí podemos ver lo que quiera que sea eso, pero tiene que ser el Honeybee. Hay abejas, maldita sea. Salvo que las abejas sean un tema recurrente en este barrio. Vale, todo gira sobre sí mismo. Por cierto, aquí no he entrado. Ah, mierda, Johnny estaba por ahí. Ahora voy, Johnny. Espera. Y estaba al lado. Pero me gusta meterme por callejones oscuros. A ver qué profesor me encuentro. Hola, alguien más que conozca. ¿Estáis guardando tesoros? Voy a tener que pedir educadamente que te apartes del medio. Voy a tener que pedirte educadamente de nuevo que te apartes del medio. ¡Oh, te parto la cara! Que me da igual que estéis extorsionado al tío ese. Hacerlo, pero hacerlo en otra parte. Vamos a tener un problema. No me dejan atacar. Que me dejéis pasar. Me cago en la renfe. Que estoy muy loco. Me cago en tu cara. Y me gustan esas gafas. Así que podemos hacer esto de dos maneras. O te apartas. Ahora. O luego te buscaré cuando tenga el poder de poder atacar. Pero. Volveré. A lo mejor hasta que no hablo con Johnny no puedo pasar por aquí o algo. Pero me parece mal que me dejen cajas. Que puedo ver y no me dejen coger. Porque hay un par de matones haciendo negocios. Que hagan negocios en otra parte. Tú, Johnny. Un momento. Un momento. Tú eres Yosuke. ¿A que sí? ¿Tú no eres el que echamos del otro barrio nuestro por soplón o algo de eso? Aunque seguramente sea por la perilla. Es más probable que fuera por la perilla. ¿Entendemos lo que quiere decir? No. Sí, debería haber pensado. No eres el tipo de filosófico y introspectivo como yo. Ese cara suave y suave. Sé que eres muy bueno, hermano. Eres solo un nuevo caballero que usa la violencia para trabajar a través de tus demonios inocentes. Es triste, ¿verdad? ¿Eh? Sí, ¿qué tal? ¿Has visto a Tifa alrededor? ¿Tifa? ¿Mi amor? ¿Mi luz? ¿Quién eres? ¿Y cómo la conoces? No, espérate. No me importa. ¿Tifa está aquí? ¿Por qué? Dime por qué. Oh, Dios, no. ¿Has hecho esto con ella, ¿no? Ella sigue buscando a mí, me pregunto a no dejarla. ¡Suscríbete, Johnny! ¡Tu Tifa necesita! ¡Tifa, estoy venido, baby! ¿Quién fue ese? No hay nadie que quieres o necesitas saber. Me he quedado con ganas de pegarle a alguien y ese tío tenía todas las papeletas. ¿Me cago en...? Me he quedado sin pegarle a Johnny también. Aunque es decir que antes es Yosuke, es la voz de Yosuke, es... Es Yuri Lowenzhal, ¿no? El doblador. Pero pone la voz súper parecida a la de Yosuke. ¡Esto se ha despejado! Que estoy de mal humor. Quiero mis objetos gratis. Pero es que es totalmente la voz de Yosuke. De verdad no es nuestro día hoy. Vamos a ver si conseguimos hacer algo interesante y productivo. Definitivamente productivo en este barrio. Antes de terminar. ¡Ay, prisa! Ahora sí que vamos al objetivo de verdad, al cual definitivamente sé cómo llegar. Voy a buscar una cosa en el minimapa, el cual puedo poner con la pantalla táctil, por supuesto. Esto es una tienda de materias que nos hemos saltado. Y me he saltado más callejones oscuros a los que poder ir. Vale, bastantes. Así que busquemos callejones oscuros. Dime que por aquí llegamos a la calle principal en algún momento. Vamos a explorar. Este... Vale, aquí hemos estado antes. Ya sé dónde estoy, más o menos. Y por aquí hay un sitio al que no he ido aún. Hola. ¿El de la profe? ¿Había una entrada al Honeybee y no me he dado cuenta? La profesora me despistó. Pero quiero explorar primero el barrio y luego ya veremos. ¡Ejey! ¿Veis? Puede haber cosas. Y todo lo que no esté atado al suelo es automáticamente mío. En este barrio no es una trampa para pillar a los... Interesantísimo. ¿Has vomitado esto? Porque aún así no impedirá que lo coja. El pudor es para los débiles. Materia protectora. Magnífico. ¿Qué hace? Ahí, podía haber intercambio de materias todo este tiempo con el triángulo. Ah, ya tengo una barrera. Sí, bueno. Lo que sea. Oye... Una cosa que acabo de recordar. Y es un poco tarde. Está todo aprendido, ¿verdad? Está todo aprendido, ¿verdad? Por parte de Cloud, sí. Y por la tuya. La pericia está aprendida. Vale, es que había olvidado el detalle de la pericia hasta ahora. No sé por qué me he acordado al ver al tío vomitando. Pero, vale. No tenemos armas. ¿Qué? ¿Me gustaría tener nuevas armas? De subir la pericia y eso. Pero no dejarme cosas pendientes. ¿Esto son unas escaleras de verdad o es decoración? Decoración. Paso. Paso. No se me ha perdido nada por aquí. Bueno, es una materia, pero ya la he cogido. Ahora, había una tienda. ¿Por aquí? ¿Interrogación? No, pero hay otro callejón oscuro, así que... No sé dónde estoy yendo. Quiero encontrar la tienda de materias. Pero ya volveré. ¿Esa música la tengo? ¿Dónde? Uuuh. Ok, ya no tiene gracia. Esto ya no tiene gracia. Si tengo que pegarle palizas a todos los tíos que están por aquí por las calles perdiendo el tiempo... ¿Has visto mi espada? Porque creo que vamos a jugar a ver cuánto puedo meterte por el culo antes de que te mueras de la espada. ¡Déjame pasar! ¡Hay objetos que coger! ¡No! ¡No! Estas cosas no se hacen. Este barrio es malo. Te ponen la miedo a los labios y luego te deja tirado. Creo que es parte del diseño del propio sitio. Quieren que te vayas queriendo más. Ok, más callejones. Pues vamos. No, estarás bloqueando una caja, ¿verdad? ¡Oh! ¡Mi cuchillo! No me sorprende que todos los clientes de la farmacia estén mal. Lo que me sorprende es que tengáis farmacia. Maravilloso. ¿Pero de qué me sirve haber estado entrando por todos estos sitios? ¿No? Algunos de estos me van a dejar pelear con algún grupo de estos. Y no puedo esperar. Disculpa. Disculpa. No hay nadie entre medias. No hay... No, no. No. No me mires. Que te meto. Piro más. Aunque salga ardiendo todo el barrio. ¿Qué misión secundaria tenemos que hacer para matar a toda esta gente? Porque tiene que haber alguna forma de hacer que se quiten del medio. Con extrema violencia, a ser posible. Estas cosas no se hacen. Los callejones oscuros se han puesto en nuestra contra. Ya no sé qué pensar. Todo inmundo se ha vuelto patas arriba. Explorar no me sirve de nada. ¿No es la voz del amigo del... O sea, del barrio nuestro. El de Breaking Bad. ¿Qué hace de aquí? En la oscuridad. Ok. Vamos a ver. Espera. Estoy... Casi sé dónde estoy. Dame un segundo. Por aquí no hemos ido. Había otro callejón oscuro por aquí. Que imagino que no me va a llevar a nada bueno. Ah. No es un callejón. Bueno. Es un tugurio, pero... Sí, yo querría, pero Cloud no me deja. El especial de la casa, pero viendo las fotos... Déjalo, no te molestes. Eso es un cartel de no robar. Es un cartel de no robar. ¿Me han cerrado? Al lado de la caja registradora del cual han robado medio cartel. Es interesante. Ok, ahora sí. Territorios nuevos, inexplorados. ¿Qué tenéis por aquí? Sorprenderme. Hola, enfermera. ¿No? Tal vez. En otra ocasión. Siento que a todos estos sitios me van a hacer venir para misiones secundarias o algo así. ¿Te importa? Ahora ya no sé qué pensar. Me dejan coger un cofre. Aerith, despístale. Batido veloz. Eso es nuevo. Por cierto. Ajustes de combate. Me gusta mucho carga perforante, pero también me gusta audacia. Creo que me voy a quitar audacia para poner contraorden, que necesito usarla más para cambiar así, no tener que cambiar yo manualmente de pose de combate. Por cierto, sí, el batido veloz. ¿Qué mierdas es eso? Otorga prisa. No sé qué hace prisa, pero vale. Epa. Que me iba under the rotten pizza. Ni idea. ¿Qué imagen tiene? Es una pizza. Chocobo. Todo el mundo solamente puede escuchar música de chocobos. Aunque no sé para qué, porque no me dejan acariciarles. Lo cual me parece mal. Casi lo tengo. Me sigue faltando la tienda de materias que estaba... Este es el camino que no me dejó seguir a Erick, seguro. Dios, no comprendo el mapa. Para arriba. Por aquí. Quiero ver la tienda de materias. Más arriba. Entendido. Es que parece que me estoy saliendo del barrio. Ah, amigo mío. Vale. Comprendo. Por aquí es que no hemos venido. Buenas. Todo lo que quiero son materias. Aunque viéndote pensaba que me venderías algún remedio medicinal o... O alguna mierda hippie. Pero vale. Pues... Tengo de todo. No me hace falta. Aunque tal vez podríamos invertir... Invertir. En alguna materia vigorizante más teniendo dinero. Voy a comprar una más. Por si las moscas. Ahora que tenemos pasta... Creo que con 10.000. 10.000 es un número redondo. Y he hecho bastantes misiones secundarias. Debería estar por encima de la media. En lo que dinero se refiere. Espero. Así que espero poder permitirme ese gasto. Pero hay gente que podría tener más vida. Una de ellas... A Erick. Sin ir más lejos. Si es eso. Autentico su nombre. Bueno. Vayamos a hacer la historia. Madre de Dios. Vamos. Que nos vamos. Que aquí hay más zonas para ir. Joidor. El nombre tampoco es que me diga nada. ¿Qué clase de establecimiento es este? Nunca lo sabremos. ¿Cómo combinan? Japonés, inglés y cosas. ¿Qué tenemos por aquí? ¡Venga ya! Venimos al Barrio Rojo y lo primero que vemos es un karaoke triste. Esperaba más. Pero hay música. En alguna parte. Si tengo que sacarle los pulmones al tío ese para que me dé un CD, lo haré. Tú tienes música, ¿eh? Siete. Siete. Siete años, claro. Tú dame el disco. Con eso ya está. Me vale. Ya mereció la pena entrar aquí. Ah, venga. Oye, ¿quién se echa un duelo? Duelo a los dardos. Siete años, ¿quién se echa un duelo y me traigo? ¡Ya estoy muerto! ¡Jooo! Aunque no me acuerdo cómo era exactamente el minijuego ya, pero da igual, dejarme jugar a los dardos otra vez. ¿Podemos jugarnos dinero o algo? A lo mejor podríamos sacar de los cuartos a estos pringados. ¡Oh! Hay de todo en este sitio. Incluso un círculo de boxeo ahí legal, aunque parece bastante legal. Está bien montado y eso. Yo esperaba que fuera rollo el club de la lucha. Más cutre. O algo así, rollo peleas callejeras. No, ¿esto bien montado? Un segundo, quiero ver si hay algo que robarles a esta pobre gente. Esta tatua es la típica que robas si te montas una película de John Woo, de estas que luego tienes que enfrentarte a todo el universo. Vendrá alguno de sus acólitos aquí a pegarte una paliza por todo el mundo. Será mejor que no toquemos. E, G y B, pero algo tenía que haber. Una cinta. Tenemos reflejo. Parcial, borroso, pero reflejo. Por lo menos no somos vampiros. Hay muchos de los juegos que no se molestan en poner reflejos en los espejos. Protege del sonido durante el combate. Lástima que los objetos no se vean físicamente. Me hubiera gustado ver a Cloud puesto con la cinta esa, rollo karate kid. Bueno, buen garito tenéis montado. Vamos a continuar hacia la historia, pero hay muchas cosas que me despistan. Cosas que ver, lugares que visitar. ¿Ves cómo puedes decirle que no a esta flecha? Coño, una tienda de armas. ¿Tenéis armas de verdad o sois de esas tiendas de armas que no tenéis armas? Que me he encontrado ya muchas. Tres ranuras, dos de ellas enlazadas y no sabemos qué mejoras tendrán. El proletor de pinchos siento que ya lo hemos visto por ahí. Creo que sí. Sí, tengo uno. Demoledora, lástima que solo tengan un arma. Pero vale. Yo qué sé, esperaba... Llego a una tienda de armas. Lo típico es cambiar a todos los personajes de mi equipo. No solo a uno. Pero ya hacía tiempo que Cloud no tenía espada nueva. Llego usándola del principio todo el rato porque técnicamente es la mejor que puedo. Voy a comprar los pendientes del Fénix. Pero solamente los voy a usar cuando vea que viene algún jefe o alguna cosa importante. Porque si no, ganamos pa' ello, me parece. A este ritmo nuevo. Caro. Muy caro. Pero hay nuevos talismanes. Ligeramente mejores y completamente recoloreados. De los antiguos. Pero más fuerza es más mejor. Imagino que puede que me lo den como en algún combate, pero con que compre uno tampoco perdemos todo nuestro dinero. He comprado el arma, ¿verdad? Sí, ¿no? No la he comprado. Casi la fastidio. Porque si yo voy a comprar dos objetos me quedo sin pasta. Pensaba que la voy a comprar. En mi mente la había comprado ya. Hay que coger, seguir su habilidad y... ¿Qué habilidad es, por cierto? Fin de la eternidad. Los nombres no tienen desperdicio ninguno. Es como el ataque que ya tienes tú, pero haces una pirueta antes. No sé si la pirueta de antes también puede dañar a la gente. ¡Consume los dos segmentos! Pero si el objetivo está vulnerable le haces más daño aún. Vale, parece un buen finisher. Tendría que vender alguna de mi chatarra antigua. Pero es que soy un poco hurraca. Bueno, por lo menos algo nuevo. Y el plazate de fuerza lo podemos lavar. Y fíjate, era blanco todo este tiempo. ¿Quién lo hubiera dicho? Demoledora es bonica. Y tiene cosas en japonés escritas. Que no se te pondrá. Pero conociendo a los japoneses seguro que pone tonto del culo o algo así. Como no sabemos leerlo. Pueden hacerlo. Tienen impunidad. Oh, Dios. He perdido una ranura. ¿A que sí? Mi espada mortal, que por Dios, tenía cuatro. ¿Qué he perdido? Robar. Tengo que volverme aquí para robar. Entendido. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenemos por aquí? Mejorame esto. Tengo los núcleos de IA. ¿Se pueden vender? Ah, pues tengo que ver si se pueden vender. Ok, tenemos tres núcleos solo. El segundo no tenemos. Ataque físico, físico, mágico. Duración de los estados beneficiosos propios. Recuperación oportunista. No sé qué es eso. Espada vampírica, estás diciendo. Porque eso me interesa bastante. Robo de vida. Pero, ¿y mis ranuras? ¿Dónde están mis ranuras? ¿Por qué no tienes más ranuras? Ataque físico contra partes fracturables también es útil. Si solamente me centraré en ellas. Duración de los estados beneficiosos propios. ¿Tenemos pujos? Jo, tío, mi ranura de materia. Creo que me quedo sin robar, pero bueno. La recuperación oportunista la quiero. Sin duda. Y más ataque físico siempre es más. Mejor. Daño del ataque básico más 5% creo que ya empieza a merecer la pena. Los números creo que ya empiezan a cuadrar. Para ponerme los porcentajes. Así que voy a ponerme porcentajes. Por ataque con salto se refiere a enemigos aéreos o a magias que haga un salto físicamente el personaje. Porque no lo sé. Ataque fuerte sí, por favor. Y ahora supongo que pilla de todos los ataques físicos más 8 que me encuentre. Y eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos. Esto va a ser... Ataque físico a casco, porro y punto. Es contra enemigos aéreos, entonces no me merece tanto la pena. Claro que la descripción, como ya digo, no es... Puedo comprar algo de 8, pues 4. No. Esto no es físico. Ahora es físico. Aunque hago magia con los ataques físicos. Comprarle ataque mágico tampoco sería estúpido. Es demasiado tarde. Burro grande, ande o no ande. Todo ataque físico y ya está, para qué pensar. No me queda bastante para conseguir más puntos de arma. Así que por ahora me quedo como estoy. Es bonica, por lo menos. Ahora, fíjate, las ranuras están ahí en el mango. Y se ve la que está anidada también. Curioso. A ver cómo es. Es grande. Te falta algo más. Hola, quiero golismear. Aunque imagino que estaremos aquí bastante tiempo. Creo que podríamos haber encontrado a nuestro hombre. Y él es un hombre de gracia. Sí. No es fea. La podían haber hecho definitivamente más hortera a la mansión. Bastante más. O sea, el rojo y el verde no combinan del todo mal. Podrían haber escogido otros colores, tal vez, pero no está mal. Si lo hubieras puesto, yo qué sé, dorado o con... Con rosa fusia así brillante, pues, pero... La habilidad la hemos visto ya. Es una vuelta en el aire. Básicamente. Pero es... Pero gasta dos barras. Me lo tengo que equipar... Me lo voy a equipar en la barra rápida, mucho me temo. Ahora voy a tener que cambiar un poco el combate. Pero creo que voy a poner contraorden aquí, al final. Y aquí pongo la nueva. Fin de la eternidad, por amor de Dios, estos nombres. No puedo explorar más. Pues bueno, vamos a la misión del Don Corleone, o como se llame. Corneo, Corneo... Tengo que mantener pulsado. Por supuesto que tengo que mantener pulsado. Puedo pegarle al gong. Sí, hay tres matones ahí, pero vamos. Parecen más los Backstreet Boys que matones de verdad. Puedo pegarle a ese gong. No me han dejado acariciar al Chocobot. Necesito las pequeñas victorias. Un momento, enseguida estoy con vosotros. Venga, porfa. Buenas. No es tan rápido, hermano. Back it up. No hay necesidad de los chicos aquí. Estamos buscando alguien. Dejame mirar. Primero vez en el mercado. Sí, ¿y así? Así que la gente no puede simplemente pasar por la puerta del Don Corleone, especialmente los hombres. ¿Cómo es yo entonces? ¿Puedo ir adentro? Quizás. Pero te esperas que no te lo hicieras. ¿Sabes, Leslie? Ella es bastante hermosa. Hombre, pero hermosa. ¿Puedo decirte? Es un tipo de hermosa, no va a cortarlo. Vamos, ¿no puedes ayudarnos? ¿Tienes alguna idea de lo que estás haciendo? ¿Eryth? ¿Seriamente, Les? No es tan malo. Con un poco de trabajo, supongo que se va a limpiarlo muy bien. Cloud, solicitando permiso de matar. Ah, ¿a mí no me han dejado antes? Ahora te jodes. Si eres muy seguro de que quieres ir a un audición, entonces necesitas obtener la aprobación oficial. ¿Y quién nos puede dar eso? El Trio. Los únicos en la ciudad que se consideran autoridades sobre el carácter de Corleo. Primero, hay Chocobo Sam. Y luego hay a Madame M. En el parlor de masaje. Y último, pero no lo menos, hay los Honebee Inns Andrea Rodea. Son un montón de excéntricos, para decirlo maldito. Y debes saber que no recomiendan solo a ninguna chica estúpida para venir a chocar. Maravilloso. Tenemos que volver a hablar con el de los Chocobos. A ver si me deja acariciar a uno de una puñetera vez, para demostrarle que somos buenas personas. Y nos dé la recomendación de lo que mon mierda sea. Por cierto, él nos habló de Don Corneo y no nos explicó que no te van a dejar pasar porque no tienes mi recomendación. Nos podía haber ahorrado un viaje. Para que no hagas la recomendación ya. Es bonito la ciudad desde aquí. Por amor de... Tifa ha sido invitada a la estación de Don. ¿Eh? Pero, para obtener este privilegio, debes primero ganar la aprobación de una de las TRIO. ¿Cierto? Es decir, ahora sé lo que tengo que hacer para salvarla. ¿Sabía que no le podían haber puesto un doblador así? A un personaje... Que no fuera a salir más a menudo que solamente en el primer capítulo, ahí al principio del todo. Tenemos que haberle dejado que le cortaran la cabeza. O le dispararan, no recuerdo que le iban a hacer. ¡Ea! Johnny va a estar dando por saco en todo este capítulo, me temo. Ahora, a buscar al TRIO este extraño. Por cierto, por aquí no he ido. ¡Uh! Alcantarillas. ¿Ves? Esto está más en... Esto es más lo que estamos acostumbrados. No se nos puede sacar a ninguna parte. ¿No será este el callejón que dicen que hay una entrada secreta? ¿Verdad? Los dos viejos, esos random. ¿Hola? No esperaba que esto fuera tan grande. ¿Dónde estamos yendo? Bueno, en construcción. Buenas. Me he perdido. Lo están iluminando a posta, además. ¿Por qué tenemos un cartel de Avalanche aquí? Un graffiti. ¿Por qué? ¿Es un refugio secreto nuestro o algo así? Porque muy secreto, muy secreto no parece. Lo secreto debe ser la forma de entrar, pero... La publicidad es descarada. Habrá que venir después, supongo, en algún momento. Pero no recuerdo, o sea... No recuerdo si esto era algo que salía en el original o no. Pero bueno. Un... Ah, ese es el famoso muro. Bueno, el muro evidentemente es más grande que eso, pero... Porque tenemos un graffiti nuestro ahí, todo grande, todo bonito, iluminado a posta. En la zona de obras, que tampoco va a haber mucha gente. Bueno, ya vendremos aquí más adelante, supongo. ¿Parecía importante o solamente es una especie de easter egg raro? Vale, vamos a continuar. Pero es que me gusta golinearlo todo. No vaya a ser, podría haber algo. Ah, sí, teníamos cosas que vender. Antes de nada. Oye. Núcleo de IA 500 tampoco es tanto, conseguí dos. Son mil dineros, pero esperaba que fuera más caro. O algo. No tengo nada más, el batido lo puedo vender. Y son cosas que realmente no creo que vaya a usar jamás, pero... Es que están ahí bien guardaditas. Armas viejas, seguro que puedes hacerme de alguna. No puedo vender armas viejas, solamente objetos viejos, o sea, de equipación. Las armas, parece que hay una de cada y te las tienes que quedar. Vamos cargando con siete armas. Estas botas ágiles. Eh, protegen de estados alterados. Son caras de narices. Y sé que no las voy a usar, es que sé que no las uso. Se acabó, fuera. Es que como las armas suben de nivel crean nodos, bueno. Yo qué sé. Pero podría... Siempre son cosas que se pueden vender luego, bueno. No, no pasa nada. He conseguido recuperar algo de dinero, por si las vacas flacas. Ya veremos. Bueno, a ver, tenemos tres puntos en el mapa. Nos da tiempo a hacer... Uno o dos de ellos, supongo. Y esto de los objetos sigue sin funcionar, ¿verdad? Aunque no sé lo que es. Esperaba que hubiera algún minijuego para perder el tiempo a lo mejor y hacer... Esa parte. Estamos oyendo hablar a Johnny. Johnny está por alguna parte por aquí. ¿Por qué? Ah, tú. Ah, no. Espera, tú eras el de la entrada. El cual me despistó de este valioso objeto. Así que eso me parece mal también. Vamos a hablar con el de la tienda de Chocobols. Imagino que los otros dos... Es que queda poco tiempo para tener que terminar, pero vamos a ver lo que podemos sacar de aquí. ¿Verdad? No te dije una vez, te lo diré mil veces. No tengo nada para ti. Ahora, ¡scrame! Espera, aquí está. Estás uno de los tríos, ¿verdad? Quiero que me acercarte a la audición. ¿Pero por favor? ¿Por qué no? ¿En serio? Claro. La próxima vez una audición se vuelve, voy a poner tu nombre en la tienda. La próxima vez estará demasiado tarde. ¿No me acercarte a este? ¿Quieres entrar ahora? No lo puedes hacer, señorita. Ya te recomiendo a Tifa. Y ella tiene esto en la tienda. ¿Cómo puedes ser tan seguro que Cornel va a elegir a Tifa? No lo sabes, él puede elegir a mí. ¡Dumbre! ¿Tienes un lado, no? ¡Tienes un lado! Entonces, ¿cómo es que vamos a jugar por ti? ¡Uh! ¿Apuestas? ¿Cuánto? ¿Puedo guardar y usar chetos? Mierda, es demasiado tarde. Es una pregunta trampa de canto. ¡De canto! Y me dejarás en paz. ¡Cara! ¡Cruzo! ¡No quiero apostar! ¡Cara! Total, es azar. Eso es una cruz. ¡Tienen la cara de un chocobo! ¡Es una cara! ¡Ey, no te vayas tan blum! ¡Eres una mujer tan bonita! ¡Ahora no es muy porneo! ¡Ahora no es un chocobo de Tifa! ¡Ahora, si solo el don lo haría! ¡Cara convencerle a uno de los dos! ¡Eso es por eso que es un trío! ¡No es solo el mío! ¡Ahora, skedaddle! ¡Para! ¿Para que vea esa caja de tu? Es como dos caras, pero al revés. Sabía que haber dicho cruz. ¡Pero son dos caras! ¿Desde cuándo la cara en una moneda... ...no es donde aparece la cara? Aunque sea de un chocobo. ¡Me llevo a la moneda! ¡B! ¿Hace falta que solamente uno del trío esté de acuerdo? ¿O necesito todo el trío esté de acuerdo? Espero... Bueno, porque si no ya lo hemos jodido. De todas formas, se han cogido una buena voz para el tío este así vaquero. Así no se entiende nada al hablar. Así que por lo tanto debe ser una buena voz de vaquero. Nunca se le siempre arrastran las palabras. Con dos te vale. ¡Ah! Voy a convencer a los otros dos. Aunque ya digo, eso no está estipulado en ninguna parte. ¿Dónde pijo estoy yendo? ¡Tú! Tampoco había entrado aquí. Me ha saltado más de lo que pensaba. ¡Buenas! Venimos por lo del factor X y eso. Queremos hacer una... Ve al establecimiento de masajes. A lo mejor con convencer a uno basta. Ok, no comprendo este barrio. Esto es la carta de recomendación. No es lo que tengo que estar haciendo. Estaba viendo la exclamación y digo, voy para allá. Es por... El Honeybee. Pero me han dicho algo de los masajes. He estado allí. Y me ponía que no. Voy a volver a interactuar por si acaso. Pero me pone... Veo al mercado de masajes y dice, ¡Uh! No, está abierto. Nada, tiene que ser que haga el otro objetivo primero. Es tontería volver para nada. Honeybee. Se llega definitivamente por aquí posiblemente. No veo por qué no. Tú sigue andando como si supieras a dónde vas. Y no te metas en callejones oscuros. Ah, mira. Pues sí que era. No se supieras a ir a mi casa. ¡Johnny! ¿Esto es el lugar? ¡Johnny! Creo que así. Cursa a mi fuerte. Déjame manejar esto. Espera aquí, ¿ok? ¿Y por qué hago eso? No, estoy conmigo. No estoy muy seguro de que... Eres un hombre de muchos talentos, pero hablar no es uno de ellos. Una cosa, la profe sigue y supuestamente hay una entrada secreta por aquí, ¿no? Tendría que haber venido cuando inevitablemente no nos dejen entrar. Deja de estar en la sombra. Es inquietante, está tan oscuro aquí. La entrada secreta es que ni la veo. Sí, de verdad es por aquí, por donde habían dicho. Bueno, voy a entrar. ¡Johnny! Déjate de movidas. ¡Pero, mierda! Buenas noches. ¡Hola! Bienvenido a la corazón y la alma de Wall Market. El Honebee Inn. ¿Hay un Honeboy o una chica con la compañía que deseas? Uh... Estamos aquí para ver a Andrea Rodea. Ah, la estrellita estrella del Honebee Inn. Ahora, ¿sabes la persona que ha hecho la asignación, señor? ¿Puedo tener tu nombre? Oh, no tenemos una asignación. Lo he visto. Así que atrévete a negarte. Una asignación es requerida. Y la última sala disponible es de tres años de ahora. ¿Tres años? Lo que queremos es cinco minutos. Él puede aportar eso. Necesito su ayuda para la audición de Corneo. Sí, bueno, regardless de las circunstancias, no puedes conocerlo sin una asignación. ¿No hay realmente otra manera? Es raro, pero el señor Rodea Cifa supongo que no habrá tenido que esperar tres años para... Una audiencia con él. No podemos hacer nada en ninguno. El traje tuyo definitivamente no debería funcionar. Es una especie de amarillo medio dorado con motivos de abeja. Sin embargo, funciona. ¿Eh? El traje de ellas también funciona, pero bueno. Eso es otra cosa. Pues vamos a lo que sea que fuera el otro sitio que definitivamente no viene por aquí, pero ya que es lo peor que puede pasar. Con volver a la calle principal ya me oriento. ¿Antifa la recomendó el vaquero? Pero entonces solo te hace falta una recomendación de uno. ¿Por dónde mierda...? Un momento, no, sí. No, por aquí no. Espera, sé dónde estoy. Sé a dónde voy. No sé a dónde voy. Por aquí. Es definitivamente lo que yo decía. A ver si ahora... Y si no, por lo menos nos damos un masaje, que ya es algo. ¡Más gaysas! ¿Qué tipos hay? ¿Esto es tu primera vez en nuestro establecimiento? Sí. Somos un parlor de masaje de mano. Un exceso de fatiga y tensión puede hacer incluso la más simple tarea de una terrible situación. Final feliz, entonces. Es nuestro placer liberar a nuestros patróns de esa tensión. ¿Y qué mejor manera de buscar un saludo que por las administraciones de un profesional? Así que ahora que nos entendemos a los demás, ¿qué manera de masaje deseas? No somos clientes. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo estás? Espera que nos ayudara a un invitado para una audición con Don Cruz. Oh, por lo menos. Digo otra palabra y yo voy a poner este pan right down tu boca. Ah. Esto es la última cosa que necesito. Tú eres joven y estúpida y supongo que eso significa que pienso que te haré fácil. Así que ¿Quieres lo que? Un favor? Bueno, aquí es lo que. Esto es un parlor de masaje, un establecimiento respetable. Pero si no necesitas nuestras servicios... ¡Dónde me diga! ¿Hay alguna razón que no debería haberlo llevado fuera y disparado por gastar mi tiempo valioso? ¡Bueno! ¿Para qué dices, Naklow? ¿Por qué no podemos ser clientes? Una cosa no quita la otra. Hmm. ¿Name? ¿No eras tú la que tenías que... con la mano y eso? No soy mucho de hablar después de... pero bueno. Masaje de lujo. Masaje estándar o masaje básico. ¡Hemos vendido objetos! ¡Hemos vendido objetos! ¡Hemos vendido objetosos! Gracias, K No te vas a quitar la armadura. Si estamos tanto tiempo con la mano, esto va a llevar un rato. No, no luchas. Estresa un pozo para el cuerpo. Y finalmente, una simulación gentil para la palma. No más que un toque. Just... como... esto. Oh, ¿qué fue eso? Un lloro de placer. ¿Es esto como te gustas? ¿Es esto? ¿Es esto? O quizás esto. Es como a la gente que le obsesionan mucho los pies, pero... con las manos. ¿Eso existe? Imagino que existe. Todo existe, si buscas suficiente. Bien. Siento que nos han estafado. Aunque a lo mejor a Claude le pone, yo qué sé. ¿Cómo fue? Al revés de lo que pensaba, creo. ¿Estás bien? Un momento, ¿manejo a Eris? No lo comprendo. Estás actuando raro, Claude. ¿Sí? Realmente raro. ¿Crees que te harás un hábito de eso? A ver qué puedo robar. Bien, entonces. Creo que he visto todo lo que necesito ver. ¿Entonces? Dime lo que quieres, y lo tomaremos de ahí. No sé, pero no me toquen las manos, por si acaso. Estás una de los tríos, ¿verdad? Quiero entrar a la próxima audición de Corneo. ¿Y por qué en el mundo quieres hacer eso? Hmm... Ok. ¿En serio? Pero... No puedes vestir así. ¿Eh? Nunca pude enviar a Corneo a un candidato en un pleno desplazamiento. Hacer eso llamaría mi posición como uno de los tríos. ¿Hay algo malo con mi outfit? No está mal. Parece cómodo. ¿Por qué me preguntas a mí? No lo sé, ahora que has desbloqueado... Tu auténtico espíritu interior a través de las manos... O sea, a lo mejor sabes de esto... Yo qué sé. ¿Por qué me preguntas a mí? Bueno, creo que es bastante genial. Mira. Solo... Puedes hacerlo fuera del parlor, ¿sabes? Lo siento, pararemos. Entonces, ¿qué debería hacer sobre el outfit? ¿Qué? Hmm... Porque te llevo en esa arena. Si ganas el torneo, yo transformaré a Aerith en una hermosa hermosa hermosa. ¿Hay dinero de premio? Sí. Para la persona que te ganó. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué premio es? ¿Qué premio es? Eso es lo que me gusta escuchar. Necesitas esto. Están ya dejando a los luchadores dentro. Deberías acelerar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira. Va a ser un buen sitio para dejarlo. Va a haber que combatir. No recordaba ninguna copa Don Corneo, pero puede ser. ¿El premio es un millón que es lo que cuesta el vestido? No lo creo. Seguro que el premio es más. Y nos están sacando aquí los cuartos. Nos están utilizando, pero bueno. Eso ya tenemos que hacerlo, de todas formas. Así que... ¿Qué le vamos a hacer? Voy a acercarme a... Para saber dónde está el sitio del torneo misterioso. Tengo una espada nueva, que es lo peor que puede pasar. Y... Esto es inútil. ¿Dónde? Ah, en el edificio que todavía no hemos entrado. Tiene sentido. Y lo dejaremos aquí. Haremos lo del coliseo, que ya digo. No recuerdo de la parte original, que era más inmediato todo. Pero bueno... Combates... ¿Por qué no? Vamos a cortar aquí. Y mañana... Hacemos el torneo y quiero terminar la parte... Bueno, terminar. Terminar es una palabra muy fuerte. Aquí extienden todo más de lo que esperaba que lo extendieran. Así que haremos lo que podamos. Haremos el torneo y todo lo que pueda de esta parte. De... El barrio del muro, como se quiera llamar. No me acostumbro a los nombres de las cosas. El barrio rojo. Extraño. El coliseo es nuevo del remake. No hace falta que me digáis lo que es nuevo y lo que no es nuevo. Creo que es nuevo. ¿Qué importa? Que sea nuevo o que no. Lo importante es que tendremos que luchar contra la gente. Así que eso. Guardar... Aquí. Mañana continuamos. Y a ver si... Hacemos esta... Claro. A partir de esta parte ya es cuando empiezo a recordar bastante menos. A partir de después de toda esta escena. De toda la parte esta de este barrio. Recuerdo menos que es lo que ocurría. En el... En el juego original. Así que imagino que más cosas ya me sorprenderán un poco más. No importa. Pero todo esto es del original. Excepto el coliseo aparentemente. Pero bueno. ¿Qué importa? Lo importante es... Lo del Don Corneo. Ahora. Bueno. No importa. Hagamos lo del Don Corneo mañana. Venga. Se acabó. Nos vemos por hoy. Hasta ahora. Adiós. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Adiós.